¡Suscríbete al canal! Señora, buenos días, deje de platicar con usted. No, 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 soy señora, soy la licenciada Marina Hernández, su directora del Centro Cultural Isidro Favela. Esta es una institución oficial. ¿Sí? Esta es una institución. No, desde allá hasta acá nosotros damos servicio a nuestros visitantes al museo. Nadie, 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 por ninguna razón puede obstaculizar la vía pública en la Ciudad de México. Claro que sí, nadie lo está obstaculizando. ¿Esto no es un obstáculo en la vía pública? No, señor, esto tiene desde 1963 que se abrió esta institución aquí en San Ángel. Mujer, desde 1963 los presidentes roban dinero y eso no quiere decir que esté bien, ¿no? No, señor, esto están agrediendo. Sí. Es un delito, ¿me podría usted explicar qué delito es? Sí, es propiedad privada. Ah, es propiedad privada de la calle. No, esta cadena. Ah, la cadena es propiedad privada. Sí, sí. Para empezar muestra el permiso que le está diciendo. Ah, usted oficial, estamos aquí con Monroy de la Auxiliar, 590146 de la Policía Auxiliar. Solo muestra... Vamos a hablarla sumando. Sí. ¿Conoce usted la Ley de Cultura Cívica Oficial? Sí, mire. ¿Conoce usted la Ley de Cultura Cívica Oficial? Sí, sí, la conozco. ¿Qué dice el artículo 25, fracción segunda? A ver, a ver, a ver. Es el que le estoy diciendo, artículo 25, fracción segunda. ¿Qué dice ese artículo oficial? Sí, dígame. A ver, yo necesito nada más saber si ustedes cuentan con un papel. Ajá. ¿La ley? Sí. Permíteme, permíteme. Yo estoy haciendo una broncota por una tontería. Sí. Yo tengo entendido esta situación. Pero yo lo que necesito para yo poder justificar esta situación... ...esta situación... Pues ya de café internet, ¿no? Este... ¿Tienen algún permiso para hacer esta situación? Está en la ley. Está en la ley. Yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que está en la ley. Pero yo necesito saber... Ajá. ...si ustedes están facultados... Así es. ...para aplicar esa ley. Así es. El Código Civil... ¿Tiene usted algún oficio que venga de la delegación? No. No se ha visto oficio. Entonces, está en la ley. Entonces, ¿vienen de una institución civil? No, somos ciudadanos. ¿Ya tenemos lo de café internet? ¿Algo así? ¿Ok? Sí. Entonces, aquí está, dice que Josefina Macregor, la licenciada, ¿verdad? ¿Me dijo usted? Sí. Sí, es una licenciada. Sí. Entonces, ahí está con su cachivache en la calle y una... ¿Una cadena? ¿Me puede dar algún nombre? Arne aus den Ruten. No, no, no. Disculpen. Arne aus den Ruten. Arne aus den Ruten. Arne aus den Ruten, por favor. Y están estas cosas que... Es del patronato, pero que tienen su zona VIP de estacionamiento, ¿no? Aquí hay coches que sí pueden estacionar ellos, los burócratas de la biblioteca. Entonces, se adueñan de la vía pública. Esto es lo que va a tener que venir a cortar la delegación, porque son unos tubos enterrados en una zona patrimonial. Y paradójicamente, se dedican a difundir la cultura. Antes de realizar algo así. ¿Es de esta cadena? Sí. A ver, de la institución. A ver. Buenos días, de la institución. ¿Me ayudan, por favor, con internet? Uno no puede ser un imperativo así. A ver. La invitación es a que no sean imperativos. Ustedes se llevan esto de robo. ¿Pero qué es ser imperativo? No entiendo. Esto, de llegar así, correr, llevarse. Esto, lo que están haciendo es robo. Oye, te permítame, entonces. ¿Es robo? Sí. ¿Por qué no va usted a anunciar al ministerio público? ¿Vayamos a la patrulla? Sí, sería bueno también. Bueno, alguien hable a la patrulla, ¿no? Pero, ante todas estas características de lo que están ustedes realizando, se tiene que hacer no de forma imperativa, sino se tiene que hablar. ¿De qué forma se tiene que hacer, señores? Hablar. ¿Estamos platicando? Sí, en la forma en que vienen corriendo, quitando, robando. Robando. La mala expresión que tienen que utilizar. Sí. Llevándose esto. Hay que mandarlo el chat ya, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿Ya habló alguien a la patrulla? Invitarlos a ustedes. Ajá. Es invitarlos a ustedes para que tengamos la misma cultura de concertación y de hablar antes de realizar algo así. Nada más es eso. Bueno, ya tenemos las fotos de los señores. Entonces, pues aquí lo importante es la cultura de la concertación. Ese es lo bueno, ¿no? Vamos a concertar la ley. La ley tiene que ver diálogo resolutivo. Tenemos que hacer una mesa para poder, ¿cómo se llama? Discutir sobre la aplicación de la ley. Entonces, yo propongo que hagamos un foro en cada caso de un cachivache y convoquemos a todos los sectores de la sociedad. Habría que tener representantes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados para discutir sobre la aplicación de la ley. Entonces, ahorita vamos a llamar ya a la patrulla para poderlos remitir. Miren, ¿para qué usa la biblioteca Isidro Favela? O sea, el problema es que... Las cadenas. ¿Ya nada más para qué? Ya empezaron a llegar los burócratas de la biblioteca y estacionan en cordón sus... ¿Cómo se llama? Sus vehículos. Y ese es el motivo de tener su estacionamiento VIP. Esa es la lógica del centro cultural. Miren, nada más, ahí vienen llegando los empleados y se van estacionando. Y entonces ellos tienen que tener su privilegio. Los burócratas siempre tienen que tener privilegio. No solamente han de mamar del erario, también tienen que tener estacionamiento privado en la vía pública. Entonces, bueno, ahorita que llegue la patrulla, nos volvemos a conectar. ...hacer todo lo que están haciendo porque... Es que mire, yo desconozco qué situación... Exactamente, no, desconoce, pero la demanda del señor ya está, ya está hecha. La petición del señor ya está. Yo también desconozco esa situación. Yo no desconozco. Yo desconozco. ¿Por qué llegan ellos? Yo voy llegando a trabajar. Estamos aquí con la patrulla del sector San Ángel. La DF 717-P1. Está la licenciada Marina Torres me dijo que se llama usted. Eso me da pena. La licenciada. Marina Hernández Ayuso. Ah, perdón. Oye, Marina Torres. Oye, jefe, pero ya que es usted tan... Serrano, placa 72. Que es usted tan purista en las situaciones de los reglamentos y los artículos. Señor, ¿sabía usted que está prohibido filmar a personas sin su autorización? A mí sí me puede filmar porque yo soy servidor público. Muy bien. A ver, oficial, una pregunta. Yo estoy para servirle. Para el barullo y venga para acá. Pero para un ciudadano común no la puede usted filmar sin su autorización, señor. Señor, oficial Serrano. Sí, señor. Cuarenta y hasta silencio para poder... Vamos a pasar al peor juzgado cívico. A ver, oficial. A petición suya. Escuchen, nada más. Lo que no está prohibido en la ley está permitido, ¿de acuerdo? Está prohibido. Escúcheme. Para los ciudadanos, lo que no está prohibido está permitido. No está... O que a usted lo quisieran filmar sin su consentimiento, no le parecería. Dígame dónde está prohibido, en qué norma. Usted, oficial, me está diciendo que en una norma... Usted es tan purista, jefe. Por favor, yo estoy atendiendo su petición y vamos a pasar al peor juzgado cívico. El oficial me está diciendo... Yo conozco la situación que usted me está comentando. Ahorita voy a subir el extracto de la ley, en donde sí se puede filmar en la vía pública personas. Ah, no, a mí con gusto, jefe. ¿Eh? Porque estoy atendiendo su petición. No, le voy a subir el extracto a la Secretaría de Seguridad Pública, donde usted está diciendo una mentira. ¿Sabes? Ustedes conocen las leyes de la Ciudad de México y exhiben su ignorancia oficial. No lo hacen. Ah, ¿sí? Así es. Está permitido filmar. No, a mí mí mírmeme con gusto. Yo soy un servidor público. Estamos en la vía pública. Y le digo, jefe, yo estoy atendiendo su petición. Estamos en la vía pública y son asuntos de interés público y cualquier persona puede documentar. Lo estoy haciendo con gusto. A usted y a la señora. ¿Sale? Entonces no amedrenta a los vecinos de que no pueden filmar. Sí pueden filmar. No lo estoy amedrentando a usted. ¿Usted me está diciendo que no puedo filmar? No lo estoy amedrentando. ¿Usted me está diciendo que no puedo filmar? Con gusto vamos a pasar. ¿Usted me está diciendo que no puedo filmar? A mí sí. ¿Y a ella también? A mí sí. A mí sí, con gusto. ¿Y usted por qué me dice que no puedo filmar a la señora? Es que usted es una persona muy purista. Sí, por eso. Y porque soy purista sé que sí puedo filmar. ¿Correcto? No ande malinformando a la ciudadanía. Sí se puede filmar. Bueno, pues está el oficial, este señor de la patrulla. Ahorita voy a subir el artículo de la ley para que vean el grado de ridiculez. Es la policía otra vez mal preparada, ¿no? Se ponen a inventar artículos de la ley y cosas que no son, no son como se llama, ciertas. Y además, para acabar la chingada, es de Tourist Police Assistance, ¿no? O sea, este es, pobres turistas, van a ser asistidos por este oficial leguleyo que no tiene ni chingada idea sobre ciertas normas. Ahorita les voy a subir el extracto de la ley para que vean la barbaridad que acaba de decir el señor, ¿no? Bueno, voy a cortar para poderle subir el tuit y que vean la norma que autoriza a los ciudadanos a filmar. La ciudad de México es tu casa. No te descojamos más tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues, dijimos una visita aquí a San Ángel y nos encontramos aquí con el Centro Cultural Isidro Favela que ya se había visitado en una brigada de Álvaro Obregón y no entienden, miren, siguen aquí apropiándose del espacio público y pues vamos a quitarle su plástico con el que aparta sus lugares. a ver si salen a reclamar salen a reclamar pues ya estaremos hablándole a una patrulla le quitamos su bule buen día ¿sabe que está prohibido hacer esto? ¿sabe que está prohibido hacer esto, poner este tipo de cosas? ¿sí? ¿y por qué lo hacen? ¿por qué lo hace? ok me voy a llevar sus estorbos, esos que están ahí y pues recogerlos allá a la delegación, ¿no? ya los habíamos visitado y son reincidentes gracias pues parece que no entienden así que tendremos que llevarnos aquí su mostrenco a ver cuando entienden seguiremos aquí visitándolos este es el Centro Cultural y Biblioteca Isidro Favela gracias estamos en contacto gracias